El curso de formado de formadores va a dotar al futuro docente de las competencias necesarias para impartir formación. Se preparará para impartir distintas acciones formativas, entre ellas formación profesional para el empleo, formación continua y formación oficial no reglada. Va a aprender a diseñar, evaluar e impartir dichas acciones formativas y a seleccionar los materiales y recursos más adecuados para ellas. Hoy en día, más que nunca, la formación resulta una herramienta muy útil y muy importante para que la sociedad avance. Es por ello que el futuro docente tiene que estar muy al tanto de todas las novedades que se produzcan a nivel social y laboral para ir adaptando el proceso de enseñanza y aprendizaje y todos los métodos que se utilizan en las acciones formativas. El objetivo principal es que el futuro docente pueda adquirir una formación pedagógica sólida, de manera que así pueda impartir todas las acciones formativas, diseñar, programar, determinar materiales y recursos más adecuados, actividades y metodologías y sistemas de evaluación para llevarlas a cabo. Desde nuestro departamento de atención al estudiante atenderemos a todo nuestro alumnado antes, durante y después de su formación con el principal objetivo de ofrecer una experiencia única y personalizada. Le ayudaremos en el correcto uso de la plataforma, le guiaremos la organización de su estudio, despejaremos todas sus dudas, pondremos a su disposición chat, grupales y foro y atenderemos cualquier incidencia técnico.